...espacios públicos. Allí lo vemos, el jefe de Estado venezolano saludando, acompañado de su tren ministerial, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, entre otras personalidades que han acudido precisamente a inaugurar este cine Cipreses, que antes era un espacio subutilizado. A partir de hoy se va a convertir en un escenario para la cultura, para el disfrute y, por supuesto, para el entretenimiento de hombres y mujeres que viven en esta ciudad capital. Allí lo vemos, entonces, acompañado del alcalde de Caracas, de la primera combatiente, Cilia Flores, parte del alto mando político-militar y del Ejecutivo Nacional, regresa a la puerta del cine Cipreses, que lo llevará a la sala principal, desde donde se espera que haga importantes anuncios en su programa número 18 en contacto con Maduro. Sin duda algunas grandes expectativas las que se esperan en este importante programa del día de hoy que ya está por comenzar.